Oh Fred, estos meses que hemos pasado, han sido sorprendentes, tienes una hermosa sonrisa que he visto, no eres como los otros chicos que he conocido, siempre muestras tu alegría al mundo, con tus mejillas al aire, y tu cabeza en las nubes, y tienes una hermosa mirada en tus grandes ojos, me cuesta creer que nunca te hayas hecho alguna cirugía plástica, pero Fred, tengo noticias, estoy embarazada. No Fred, regresa, no me dejes, eh, me trae la cuenta por favor, Fred Cabeza de Globo, nueve meses después, felicidades señora de globo, es una jirafa, Mundo Ed. Gracias por ver el video.